hola hola dios les bendiga señores yo no sé si a usted le ha pasado pero tengo varios días levantándome con una preocupación y es ya casi un mes de la desaparición de jefferson peña vimos un sinnúmero de profetas evangelistas apóstoles pastores que dieron una palabra profecía dieron revelaciones y un sinnúmero señores de cosas que yo me pongo a pensar ven acá tantas revelaciones y todavía no hemos visto una pista tantas visiones tanta profecía que ha pasado con lo profético en este caso que ha pasado con los profetas los misioneros la gente que dios lo usa con revelaciones porque señores tanto show tantas visiones tantas profecías y todavía no tenemos nada yo le hago la pregunta todo el que está viviendo el vídeo dios habló verdaderamente esas revelaciones fue un mensaje directamente de dios fue quizá por la euforia del momento por la atención del momento que la gente veía jefferson peña jefferson peña todas las noches todos los días y se revelaba sobre esto porque cómo es posible que después de tanto sueño de tantas profecías de tanta gente que supuestamente dios lo usa cómo es posible que a un mes de la desaparición no hemos tenido una pista de jefferson entonces cuando estoy pensando esto alguien me subió un vídeo de una evangelista de acá de san cristóbal llamada bersalin en ibar que tocó un punto muy 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 delicado vamos a escuchar que ella dice dios hablarte nada invertar sueño mira el desorden que tiene con ese pobre muchacho que no aparece todos los días para esa única que tengo un lado dios muñeco dios mintió dios no miente no dios no ha mentido es que él no ha hablado dios saltero dios saltero dios saltero dios que no que lo vi en san luis si lo viste en san luis porque no estaba ahí hay que de que relajo hermano el hacha está puesta a la raíz de la rama esa gente que está inventando que dios le habló que dios le dijo no nada más en este caso usted lo va a ver postrado que dios no puede ser burlado tan tan ignorante que una dijo mira hermano vive que yo va en cuya presencia estoy mire yo conozco a dios y si esto no es verdad dios va que demande de mi hermano hermano deje de estar inventando que usted no aguanta dios usted no aguanta la ira de dios deje de estar diciendo amén yo creo que ahora más que nunca hay que pasar los predicadores por el colador aquí habemos mucho pero hay gente que perdieron la conexión del cielo perdieron la conexión y están en peligro y el que pierde la conexión inventa por eso usted no se puede apoyar en un solo don en un ministerio señores dios es serio bastante serio atención los profetas los evangelistas los misioneros los apóstoles los pastores tomar el nombre de dios en la boca y en un mensaje en una interpretación en una visión una revelación en una profecía tomar el nombre de dios en vano señores es muy delicado y la hermana lo dice dios no titubea dios no falla dios no 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 adivina no no lo de dios es certero verídico dios no da pista ni que dios no da pista ni que dios me imagino a dios desde desde las alturas mirando la preocupación de nosotros y la búsqueda de jefferson peña dios mirar bueno están preocupados los muchachos déjame déjame tirarle la tira una aventura una pista para que ellos tengan idea señores eso es falso dios no actúa así lo de dios es verídico real cuando dios hablaba con alguien en la biblia todas las historias están ahí señores dios fue certero fue claro pregúntale a los profetas de la de la biblia pregúntenle a todos y mayormente esa profecía cuando dios mandaba una palabra de muerte eso era señores había que tener la visión pero y un oído un oído bien 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 alineado a lo profético porque si usted daba una profecía no se cumplía usted tenía por problema su vida corría peligro si usted profetizaba algo mire cuando usted daba una profecía a usted lo anotaban el fulano de tal josía ribera de una profecía tal día y dice el que se va a cumplir tal día si esa profecía no se cumplió usted tenía problemas su vida corría peligro porque tú crees que había tantas dificultades jeremia en una ocasión no quería porque él sabía la responsabilidad que iba a tener y el mismo jeremia lo que profetizó se cumplió los antiguos profecía profetizaron y cuando profetizaba muerte era verídico usted va a morir este año este año moría el año que viene el año que viene moría va a pasar esto en tantas meses tal tal tiempo al pasar entonces estamos viendo un sinnúmero de profetas yo no dudo que dios todavía tiene profeta y el llamado profético esté activo esté activo yo no dudo eso yo estoy claro de que dios habla que dios revela que dios usa un sinnúmero de gente pero porque aparecen los profetas cuando el lío está hecho alguien ahí por favor me escriba en la caja de comentarios porque los profetas acontecen después porque no apareció un profeta dando una advertencia antes prepárense hay un evangelista que va a desaparecer porque la gente que dios lo usa viendo visiones porque no apareció alguien diciendo prepárense dios me reveló que iba a desaparecer un evangelista porque porque que siempre a todo el mundo se le activa el don profético y el de visión y todos los dones se le activan después que el lío está hecho porque alguien que me escriba ahí por favor que me aclare esa duda porque como que no no entiendo bien porque que la gente se le activan los dones después que el lío está hecho increíble señores increíble entonces después de 20 25 casi 30 días creo que mañana o en dos días ya se cumple un mes porque todavía no hemos sabido nada de jefferson peña que estaba en unas castas tumbas en unas cuevas fueron a las cuevas no encontraron nada que se ahogó en las aguas ok por lo menos en las aguas habit había que ver si la chancleta estaban ahí ya los bussó entraron entró todo el mundo ni siquiera una correa ni siquiera la chancleta que él tenía ni siquiera nada nada se encontró ahí no que estaba en una cabaña donde hay caballos fueron a las cabañas donde hay caballos también no estuvo ahí que más que más un sinnúmero de revelaciones la última revelación de que estaba en tenares vi por ahí me pareció ver a la hermana que dijo que se fueron allá revisaron unas cuantas cárceles y unos establecimientos ahí de que ya no es tan activa porque así era la revelación una institución penitenciaria que no estaba activa en ese momento y que ahí lo tenían fueron revisaron todo y no encontraron nada entonces como dice la hermana bersaline si dicen que está en san luis y van a salud y no lo encontraron dios no hablo y también ella dice de muchos que no en este caso en específico sino en otros casos todo el mundo cuando pasa algo se le activa el don profético yo creo en el don profético creo en los sueños yo conozco gente que cuando sueña dios le habla y hay que sentarse escuchar yo conozco gente que cuando de una palabra profética siéntate esperar el cumplimiento pero porque la indignación la indignación es por las personas que siempre 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 y con una autoridad que tiene una autoridad que tiene que dios me dijo esto y que esto y que lo otro espérate espérate yo creo que cada ministro tiene que tener como un colador en su casa su colador que usted usa así para para hacer los jugos y todo lo demás y cada vez que usted recibe una señal usted lo pasa por el colador cada vez que usted recibe una profecía páselo por el colador un sueño una revelación todo eso páselo por un colador primero sabe por qué porque a la corta o a la larga lo que usted dijo lo que usted dijo si no tiene cumplimiento eso puede traer problemas señor confusión en el pueblo pero hasta tu salvación puede estar en peligro señores ustedes nos usted no ni se imagina las cosas que dio ha tratado conmigo y experiencias que yo he tenido que a veces me da miedo decirla porque yo no quiero bajo ninguna circunstancia fallarle a dios en ese sentido decir que dios me dijo tal cosa que decir que me que escuchó una voz y que fue dios porque no quiero no quiero cometer el error de decir que dios me hablo sin dios haber dicho nada porque para mí esto fue lo que me enseñaron este es el principio que yo aprendí dios es demasiado dios dios es demasiado dios para dios estar inventando y tirando pata voladora y di que di que no 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 cuando dios habla dios habla de verdad y el mundo entero siente porque hay una evidencia cada vez que dios habla entonces ahora dios está hablando todos los días ahora dios tiene una hora específica para hablar pero no estamos viendo nada entonces si no hay una manifestación yo lo siento si hay gente que dios le habla pero señores nos estamos pasando ya nos estamos pasando si usted tuvo un sueño una revelación pásalo por el colador primero siéntese investigue llame a alguien que tenga un chisma de entendimiento conversa eso primero dígale mire tuve esto tal sentir que pasó si usted no entiende mucho estos asuntos y algo que dijo versa también que ella dice tenemos muchísimos años acá y están apareciendo gente que supuestamente son los que controlan este asunto del reino gente que nunca y es verdad llores hay gente que yo en mi vida lo había visto y ahora son de que la gente que dios me usa que son la gente que parece que tenían un asiento reservado en el cielo yo no entiendo yo no entiendo de verdad de verdad que yo no entiendo entonces esta caterva de gente que ha salido ahora en las redes sociales por eso es que hay tanta confusión porque tener un canal tener un medio un teléfono un micrófono señores esto influye mucho influye porque el receptor porque el emisor ok pero el receptor no analiza ve algo existe algo que se llama el clickbait cuando usted entra y esa palabra quizás puede ser pues te puede persuadir fácilmente tú normal con cualquier cosa que tú digas tiene cien mil seguidores atrás de ti cuando tú analizas es puro entretenimiento tú lo pasas por un colador espiritual y verdaderamente es antibíblico pero esto nadie lo confronta y fácilmente esa persona es confrontada pero tiene una legión de seguidores seguidores ciego que a todo todo lo que ven todo lo que ellos miran todo lo que consumen para ellos es del cielo para ellos son los ángeles para ellos son los querubines señores vamos a ser más serio dios habla pero dios no habla con todo el mundo dios habla pero dios no habla todos los días dios habla pero cuando dios habla dios habla de verdad entonces respetamos a todo el que tiene un medio y todo el que profetice y todo el que tiene revelación y sueño en las redes sociales porque la mayoría de los profetas y de los soñadores son la gente que más seguidores tiene respetamos esos asuntos dios también me ha usado en momentos algunos momentos que he dado palabra y han tenido cumplimiento pero yo nunca me me he dotado así por sí solo y que yo soy profeta y que yo voy a profetizar no yo le tengo miedo a ese asunto porque yo no quiero fallarle a dios y no me quiero montar en una ola a tal magnitud a tal magnitud de que tenga que inventar porque si usted escuche esto mantiene un pueblo dando visión y dándole revelación hay un día que usted va a decir bueno necesito contenido y si tu pueblo público te sigue por revelación y sueño y profecía y tú no escuchaste la voz tú tienes que mantener la vigencia de ese público entonces no me meto en esa área cuando voy a profetizar y dios me toma para su infinita misericordia dios yo profetizo yo doy la revelación doy el sueño y me alejo porque esto es muy delicado señor esto esto es bastante delicado por eso me gustó esta parte cuando ella dice este grupo de gente uno tiene toda la vida en esto en estos asuntos yo nací en el evangelio y desde que yo tuve uso de razón estoy conociendo todo lo que pasa en el área en los medios y he podido ver el crecimiento de muchos ministerios que ahora son los ministerios que están nivel nacional internacional y he visto su principio aquí usted se oye usted se da cuenta aquí usted va a conocer a todo el mundo o usted se choca con él o con ella en una actividad o usted se choca en el monte o usted se choca en una vigilia o usted se choca con con alguien en cualquier lugar en la calle pero hay gente que ahora ha aparecido que son profetas que son evangelistas que usted nunca se ha chocado con ellos ni en un ni en un matutino nunca se ha chocado con ellos ni siquiera en el mercado ni en el monte ni en un aposento alto usted nunca se ha chocado con esa gente y son la gente que hablan con dios todos los días o sea yo no entiendo yo no entiendo de dónde aparecieron no sé ahora bien vamos a aprender a respetar lo de dios lo divino hay que mantener el respeto si dios no le dijo algo no diga que dios le dijo si usted tuvo una revelación diga tuvo un sueño una revelación tírela amén pero no diga dios me dijo tal cosa no fue un sueño que usted tuvo tira el sueño no importa tira la profecía no importa pero no diga que dios le dijo porque ahí es que está el problema porque si dios no habló usted está en pecado hay de aquel que diga hay de aquel que diga que dios dijo algo sin dios haber dicho nada y hay de aquel que tome el nombre de dios en vano entonces es para que usted entienda es para que usted entienda lo delicado que es este asunto así que dios te bendiga coméntame tu opinión en la caja de comentarios suscríbete activa las notificaciones no estoy en contra de lo profético lo profético existe existieron hombres y mujeres de dios en la biblia que tuvieron una vista sobrenatural y un contacto de tu a tu con dios pero está difícil uno ver una persona que verdaderamente dios lo use en la profecía las revelaciones está muy difícil hay pero está muy difícil así que no te olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones pendientes todos somos jefferson peña y seguimos orando todavía no tenemos respuesta de nada seguimos orando y que dios tenga misericordia de nosotros